Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempos amores y desengaños Vivirán a flor de tiempos amores y desengaños Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados De ti nací y a ti vuelvo Arcilla vaso de barro Con mi muerte y hazgo en ti, en tu polvo enamorado Con mi muerte y hazgo en ti, a tu polvo enamorado Con mi muerte y hazgo en ti, a tu polvo enamorado Con mi muerte y hazgo en ti, a tu polvo enamorado Con mi muerte y hazgo en ti, a tu polvo enamorado